Seguimos con el curso de Docker y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder ver exactamente cómo funciona lo que sería la parte de imágenes y contenedores dentro de lo que sería el propio Docker Engine, ¿vale? Pasamos a la presentación y como veis, por aquí lo que tenemos sería ver un poquito, pues eso, qué son las imágenes, el tema de contenedores y un poquito aclarar conceptos, ¿vale? Entonces, cuando estamos gestionando Docker o cualquier tipo de herramienta que tiene que ver con el estándar de OCI, lo que hacemos es que principalmente vamos a intentar gestionar lo que serían las imágenes y los contenedores que tenemos a nuestra disposición dentro del sistema, ¿vale? Entonces, ¿qué es una imagen? A ver, las imágenes son como sistemas de ficheros con configuraciones que nosotros conseguimos normalmente a través de un repositorio de imágenes, como podría ser el Docker Hub o cualquier otro tipo de Docker Registry, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero con el Docker Hub y los Docker Registry? Tú normalmente, cuando estás manejando este tipo de historias, tienes una herramienta que es el Docker Hub, ¿vale? Que la página principal sería esta, ¿no? De hub.docker.com, ¿vale? Entonces, se supone que tú a partir de aquí puedes buscar diferentes imágenes, pues por ejemplo, la imagen de MySQL y cuando encuentres una imagen que a ti te interese, pues se supone que ya habrías localizado como el nombre de la imagen que tú quieres gestionar a partir de este punto, ¿no? Bueno, esto sería una especie como de repositorio público oficial por parte de Docker, pero se supone que tú puedes llegar a realizar, por ejemplo, instalaciones de un registry propio, es decir, de un repositorio de imágenes de Docker que puedes instalar tú self-host, es decir, colocado dentro de tus oficinas o dentro de tu ordenador. Entonces, eso es lo que nos va a permitir poder realizar todo ese tipo de labores o todo ese tipo de historias, ¿vale? Entonces, de momento, lo que nosotros vamos a intentar hacer es como utilizar las que a nosotros tenemos disponibles, ¿vale? Entonces, esto es interesante porque podríamos llegar a ver un poquito cómo se construyen estas imágenes y exactamente cuál es su ciclo de vida, es decir, cuáles son los que tienen que hacer. Fijaos, ¿vale? La idea del asunto es que tú normalmente, cuando quieres empezar a crear una imagen, tienes que empezar a crearla desde cero, ¿vale? Pero claro, tú no empiezas creando las imágenes, tú lo que empiezas normalmente es yendo a un Docker Registry, pues como, por ejemplo, al Docker Hub, y tú lo que harías es buscar la imagen que a ti te interesa y luego lo que haces a partir es lo que se denomina un pool, ¿vale? Es decir, un pool sería como descargar una imagen que tú tienes colocado dentro de un determinado repositorio de imágenes de Docker, como el Docker Hub, por ejemplo, y tú sería descargarte esa imagen y colocarlo dentro del repositorio de imágenes local que nosotros tenemos definido dentro del Docker. Entonces, eso sería como el primer paso, descargarte esa imagen. ¿Y qué sueles hacer a partir de aquí? Muy sencillo, lo que sueles hacer es ejecutar lo que se llama un run. ¿Qué es el Docker run? Pues el comando que nosotros ejecutaríamos para poder que una de las imágenes que nosotros tengamos descargadas dentro de nuestro ordenador, poder llegar a ejecutarlo y crear un contenedor. Es decir, el primer concepto que quiero que cojáis que es importante es que la imagen es lo que tú te descargas desde internet o lo que tú creas, ¿vale? Y luego lo que vas a hacer es crear como diferentes instancias de esa imagen para poder crear diferentes contenedores. Porque la idea de todo esto es que tú puedas lanzar diferentes instancias de una misma imagen. Entonces, la imagen siempre va a ser única, ¿vale? Es decir, tú puedes tener todas las imágenes que quieras, pero una imagen normalmente suele ser única. Es decir, una imagen con un nombre de imagen o un repositorio de imagen y un tag, es decir, una versión, siempre va a ser la misma. Pero tú puedes crear tantos contenedores que quieras de esa imagen como tú quieras. Lo puedes crear, evidentemente, en cualquier sitio, ¿vale? Entonces, normalmente los pasos que suele hacer la mayor parte de la gente suele ser descargarse la imagen con un pool, ejecutar un run y, una vez que tienes ya la imagen, ejecutarla y crear un contenedor con ese comando run, ¿vale? Entonces, claro, pero la cuestión sería, ¿y cómo se crean las imágenes? Es decir, ¿cómo es el proceso de creación de una imagen y cómo se realiza a partir de aquí? Muy sencillo. Nosotros, siempre que queremos crear una imagen, lo hacemos a partir de lo que se denomina un fichero, un dockerfile. Es decir, un dockerfile es un fichero descriptivo de los pasos que nosotros tenemos que hacer para poder crear una imagen de docker, es decir, una imagen OCI. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros escribiríamos este fichero dockerfile, ejecutaríamos un comando build, lo que sería el docker build, ¿vale? Y lo que hacemos a partir de aquí es crear una imagen, ¿vale? Se nos generaría una determinada imagen. ¿Qué hacemos con esas imágenes? Es decir, nuevamente, o bien en el mismo comando build o bien mediante el docker tag, lo que hacemos es darle un nombre a esa imagen, ¿vale? Porque cuando tú la generas y no le pones ningún tag, básicamente es como un hash. Es decir, es como el resumen hash de lo que contiene esa imagen, de lo que sería el resumen del contenido de esa imagen que nosotros hemos desplegado. Entonces, nuevamente en el tag, ¿qué suele ir? Suele ir el nombre del repositorio, el nombre de la persona, ¿no? Y nuevamente suele tener un tag. Es decir, cuando tú creas una imagen de docker, nuevamente suele tener estos tres parámetros como mínimo. Y aparte, en algunas ocasiones también puede ser que yo quiero crearla, por ejemplo, para subirlo a algún repositorio concreto. Entonces, el repositorio, el usuario, ¿no? Que nosotros queremos hacer el nombre que le queremos dar a esa imagen y luego el tag, que sería como la versión. Una vez que tenemos ya esa imagen ya taggeada, es decir, colocado el nombre, ¿no? La versión y todo el tema, lo que haríamos a partir de aquí es realizar un push. ¿Qué es el push? Pues subir la imagen que nosotros tenemos colocada desde local a un determinado repositorio, ¿vale? Un docker registry, es decir, por ejemplo, al docker hub. Evidentemente, para hacer este push no te van a dejar, a no ser que tengas algún tipo de cuenta, ¿no? O algún tipo de historia. Entonces, es muy habitual que antes de hacer un push tengas que hacer un login, ¿no? Un docker login, te logueas al registry que sea y luego a partir de aquí ya haces el push, que sería como subir esa imagen. ¿Cuál es el resultado normalmente de subir esta imagen? Pues tú normalmente, por ejemplo, si yo me logueo aquí con mi cuenta, con mi cuenta, un momentito, ¿vale? Vale, si yo me logueo aquí, por ejemplo, en el docker hub, veréis, vale, continuar, veréis que yo tengo como una especie de repositorio propio, ¿no? Es decir, si yo voy a mi perfil, veis que yo aquí tengo un montón de repositorios que son, pues eso, repositorios donde yo he creado diferentes imágenes para que la gente se las pueda llegar a descargar y poder llegar a utilizar. Entonces, esto que estáis viendo aquí, este ppsan barra spring-boot 3.0 demo, esto sería como el nombre de mi imagen, por decirlo de alguna manera, dentro del docker hub. Claro, si yo me meto a ella, lo que te dice es que tú tendrías que hacer, en este caso, ¿veis, no? Un docker pull con el nombre completo de la imagen para poderte descargar la imagen. Luego veis que aquí en los tags estarían todas las diferentes versiones que yo he subido alguna vez de esta imagen concreta. ¿Entendéis un poquito a lo que me refiero? Es decir, lo suyo aquí es que nosotros versionemos esta imagen. Por ejemplo, si nosotros vamos, por ejemplo, a una imagen que es, por ejemplo, de MySQL, pues es lógico que tenga en el tag el nombre de la versión que se esté manejando en ese aspecto. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos a la hora de poder hacerlo. Hay más pasos que podemos hacer perfectamente. Una vez yo, que tengo descarga la imagen y la he ejecutado con un container, yo un contenedor podría llegar a pararlo, puedo llegar a iniciarlo, puedo llegar a reiniciarlo, ¿vale? Es muy importante que seáis conscientes de que siempre se guarda en disco y en memoria cuáles son los contenedores que están creados en cada momento, ¿vale? Eso normalmente se suele hacer a través del comando docker espacio ps espacio menos a. Sin embargo, si tú haces un docker espacio ps, lo que te va a dar son solo los contenedores que están arrancados en ese momento. Si le metes el menos a al final, te va a decir todos los contenidos que están creados, aunque no estén arrancados en ese momento, ¿no? Entonces, esto normalmente es el flujo. Luego veis que yo podría hacer backup, por ejemplo, de una imagen a través de un save, ¿vale? Es decir, bajarlo a un fichero y hacer un load también desde un fichero, pero esto no es habitual de hacerlo. Lo habitual es subir las imágenes a un repositorio para luego poder bajarlas. Y luego veis que por aquí también se podría hacer un commit, ¿vale? Que sería como crear una imagen de la imagen actual, pero este comando yo no lo recomiendo o considero que no es apropiado utilizarlo porque si tú haces un commit vas a guardar cosas dentro de la imagen que no tienes colocadas en el docker file y, por lo tanto, todo el proceso que nosotros vamos a hacer a partir de aquí no es replicable, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, es muy importante que seáis conscientes de que todo aquello que vosotros vayáis a crear dentro del fichero docker composa es todo lo que tiene que tener esa imagen y tiene que estar descrito absolutamente todos los pasos que tenemos que hacer a partir de ese punto. O sea, que en este caso es súper importante que lo hagáis más o menos a partir de aquí, ¿vale? O sea, yo creo que esto sería un tema muy importante. Y voy a parar aquí porque considero que este tema es lo suficientemente bien importante y creo que encierra bastante bien que es lo que nosotros hacemos. Si os dais cuenta, siempre que nosotros vayamos a crear una nueva imagen desde cero, siempre vamos a tener que hacerlo desde un fichero docker file, ¿vale? Que es el nombre del fichero. Realizamos el proceso de build, lo convertimos a una imagen, le metemos un tag, lo tagueamos, ¿vale? A partir de aquí lo que hacemos es subirlo a un determinado repositorio de imágenes, es decir, a un docker registry a través de un push con un login previo que tenemos que hacer. Podríamos luego descargarnos esa imagen con un pull, ¿vale? Y luego lo podríamos llegar a ejecutar con un run. Y luego los contenedores podríamos eso, pues eso, pararlos, reiniciarlos, borrarlos o lo que sea, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, creo que es lo suficientemente claro como para que cerremos aquí este vídeo para que así os quede lo suficientemente claro. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.